Música Música Compadre, ese albueno, no, 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 no se preocupen, ese es pa' los hombres Música Usted huele, huele, hui, 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 hui Música Oiga, cacique Baile, baile, baile Baile, baile Ahí no está la moda, ahí no está la moda Oye, Marta Torres La hembra del more Vea nomás Oye, Liliana Pinilla Como te quiere Johnny Palma Curramba Música Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Arriba de acercito Mi compadre se cayó Está un gavilón sin plumas Mi compadre se cayó Porque él dice que se lleva Mi compadre se cayó 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 ¡Hola, por la prontitud! Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó ¡Hola, por la prontitud! Mi compadre se cayó Va de parte de mi vida Mi compadre se cayó ¡Ay, hoy de nuevo en Barranquilla! Mi compadre se cayó Con la orquesta de la luz Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Que viva la vida mía Mi compadre se cayó Y estos besos que confondo Mi compadre se cayó Se encuentra Dios medio día y día Mi compadre se cayó Con su culpa de Dios y arrolla y de Dios Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Porque tengo la certeza Mi compadre se cayó Barranquilla tierra del alma Mi compadre se cayó Es que tengo la certeza Mi compadre se cayó Barranquilla tierra del alma Mi compadre se cayó Hay una cultura japonesa Mi compadre se cayó Con la cultura turonqueada Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Que viva mi patia hermosa Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Que viva mi patia hermosa Mi compadre se cayó, que viva mi tricolor Mi compadre se cayó, pa' que se padeja en la conga y ve Mi compadre se cayó, que Colonia es otra cosa y ve Mi compadre se cayó, y yo pa'lante la vida Mi compadre se cayó, conmigo me doy sonora Mi compadre se cayó, y yo pa'lante la vida Mi compadre se cayó, conmigo me doy sonora Mi compadre se cayó, que un día de esto voy y voy a Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó, que me voy a aconsejar Mi compadre se cayó, pero que me lo enseñe a hablar Mi compadre se cayó, para no entregarme con ella y de él Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó, soy el antemayor Mi compadre se cayó, ve que etwas de moda ahora Mi compadre se cayó, soy el antemayor Mi compadre se cayó, el que está de moda ahora Mi compadre se cayó, llora que hoy va el Japón Mi compadre se cayó Y a mucho honor, de veras, Nora, gracias por venir a mi país Y que viva mi Colombia